Luis Manuel Orejuela A ver las jugadas de Luis Manuel Orejuela Un video que sea lo más reciente posible Este hay mucho video de hace 5 años El más reciente es de hace 3 años No hay más A ver, aquí hay uno de 2 años 2021 Sorpréndenos Orejuela, sorpréndenos Según esto puede jugar por ambas bandas Esto puede ser muy interesante Porque si Orejuela se desempeña muy bien Del lateral izquierdo Atentos A ver, ahí era cuando estaba en el Cali Golazo Pero pues eso fue ya de hace años En la vuelta Son videos de hace años Un golazo Aquí añaden Ahí ya estaba en gremio A ver, a ver, otro zapatazo Le pegó con la derecha El anterior gol se supone que fue con la izquierda Si no vi mal Aquí otra vez con la derecha Pues hombre Según esto tiene goles Ahí fue con la izquierda Ahí le pegó con la izquierda O sea que sí maneja los dos perfiles El arquero era Bejara No, sí Eso era Bejara Ay, pero le hizo gol al Medellín Un rebote ahí Le dio con la izquierda ahí Hombre, goles tiene Goles tiene Tiene al parecer muy buena llegada A gol Bueno, no Digámoslo a gol Tiene buena llegada al área Es el brazo Y va a Ota Bueno Ahí defendiendo Ahí defendiendo Salidota Ese puede tener una muy buena salida Desde atrás Algo más o menos Como lo que nos daba De Wanda y Mosquera Parece que tiene buena pegada O por lo menos no le da miedo pegarme Por lo menos Rapidísimo Muy rápido ese mano Es atrevido Es atrevido Centrazo Uff Que uff Se lo trajo Eso fue un centrazo Yo creo que nos puede dar Muy buena salida Este peludo ¿Sabe cuál es el detalle? Necesitamos es que Sea así Como cuando Estaba en buen nivel Cuando fue selección Colombia Esa es la cosa Necesitamos que vuelva a ese nivel Porque recordemos que este año No ha jugado prácticamente No te ilusiones Si el que llega se le olvida jugar Esa es otra vuelta Esa es otra vuelta Pero no, no Yo la verdad siento Que con Orejuela Y Varela La defensa se soluciona Eso es lo que yo siento Eso es lo que yo siento Orejuela cuando juegue con el Dino Maricas ¿De dónde sacan esas cosas? El que llega al Medellín Se vuelve No, no Yo confío Yo confío que Varela Y Orejuela Arreglan la parte de atrás Hay que ver Si él juega por las dos bandas Aunque pues claramente Su natural es derecho Pero si juega por las dos bandas Sería interesante ver Por la izquierda Orejuela Y ya ver por la derecha Que se puede hacer No sé Blazer Es como que a veces sí A veces no Entonces no sé El tema Londoño Que es preocupante Ese bajón que tiene Ya ni es preocupante Yo creo que ya es normal La verdad Yo creo que ya es hasta normal Pues yo ya lo normalicé Ya no Ni me sorprende Ya ni me sorprende Ahí ya con la selección Ahí ya con la selección Me gusta Me gusta Que pongan jugadas Con la selección Es equilibrante Es atrevido Necesitamos que juegue así En el Medellín Por favor Hace un trazo Ya con la selección Aunque esa es la selección De mayores No sé si esa era La de mayores Ya Pero Orejuela Igual también Perfectamente Puede jugar de extrema Es que sería interesante Incluso ver Ya una línea De tres No Y con carrileros Una línea De tres Y con carrileros Me parece Que sería interesante Ver Ahí contra Otra vez Es una bala Ese man es una bala Casi mezclado Y parece que se entra bien Parece Parece que se entra bien Ahí están mostrando jugadas De defensa Que si Están mostrando mucho ataque Pero en defensa Como que Por ahora No hay nada Y pues son jugadas Realmente muy sencillas No hay nada No hay nada Pero está adelantado En su crema Buenas recuperaciones De la espalda Es que 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 Cuando En Montería Estaban haciendo Las gradas De Jaraguano A ver esta A ver esta Recuperación Bien Paradito ahí Paradito una vez más Chao A ver un centro Centrazo Ojalá si sea de verdad Que siempre que se entra Se entra así Porque acá En estos videos Hasta Julián Gómez Puede ser el mejor Centrador del fútbol En la historia No tiene buena pegada Tiene buena pegada Tiene buena pegada Uff Paz que Mira esa bala Uff No Marita Tiene mucha velocidad Plata Y orejuela Plata y orejuela Puede estar buena En esa velocidad En esa velocidad Puede estar buena La cosa es que Necesitamos que orejuela Venga a jugar Como está jugando En estos videos Y plata No juegue Como un partido Que golazo Que golazo Oiga Que repartión Kali 4-0 Lamentable En esos partidos De selecciones Como de selección Subalgo De inferiores Ahí no era la mayor Eso no era Como da salida De un partido Contra Brasil Bastante buena Ay chau Me gusta Me gusta Me gusta Me gusta De verdad que a mi A mi la verdad Me parece que es Buen fichaje A mi me parece Que es buen fichaje Y vuelvo y digo Fácilmente Si recupera nivel Se puede volver En uno de los mejores Laterales derechos Que han fichado Aquí en Medellín En el último tiempo Pero Pero Ojalá Ojalá Venga aquí Y le vaya bien Weón Recupere el nivel Toda la cuestión Confiemos que así sea Pero la verdad Me parece que Que es un buen ficha De si recupera nivel Sabemos que es Lateral De selección Colombia